Pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia que no sólo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que haya esta Defensoría. Bueno, pues vamos a pasar a firmar y ya después… Gracias. Gracias. Gracias.